Yo puedo hacer que esta regla se pegue a esta mesa, con la ayuda de este foco. No tiene ni pegamento ni nada. La pongo. Ahora, pire, dale un golpe con toda su cabeza. ¿Sí? Y la hoja tiene que salir guardando. Pero tiene que ser muy fuerte. ¿Vale? A esto. Au. Au, duele, debe de dar la vuelta. Venga, ahora, Pablo, intenta darle un golpe. Yo puedo hacer que esta regla se pegue a esta mesa, con la ayuda de este foco. Venga, Irene, dale un golpe con toda tu fuerza. Puedo hacer que esta regla se pegue a esta mesa, con este foco. Carlos, venga, dale un golpe con toda tu fuerza. A ver. ¡Suscríbete!